20 grados 4 la temperatura acá en Buenos Aires y en Formosa ¿cómo estará? A ver a Alejandra Magnetti desde Formosa. Vamos a verla cómo está. Hola, hola. Hola, bien, bien. Acá estamos a punto de cocinar sopa paraguaya. La cocina de Magnetti. Mirá, con la glanera de Magnetti es de millonaria, chicos. Ay, con Juliana. Ahí está. Acá sí. Estoy con Juliana, estoy con mi mamá también, que está por ahí. Y mamá, vení. Vamos a hacer sopa paraguaya, ¿quieren? Dale. Dale. Hace como ocho días que no me bañaba. Y mi segundo baño de cuarentena, gracias a Bendita. Entre la cebolla y vos que no te bañas. La cebolla, la leche y vamos a ponernos a hacer sopa paraguaya. Acá está la leche. Dale, a ver si quiero. Para hacer sopa paraguaya, huevos. Sí. ¿Qué querés ver? No, quiero ver cómo haces. Quiero ver cómo haces y es real. Fundamental. Si es real esto que vos vas a hacer o no. Y acá está. Tiene que ser harina de maíz. ¿Escucharon? Sí. Para la sopa paraguaya. ¿Ponemos la cebolla? ¿Ponemos la cebolla? Ah, como en el aceite. A rehogar. 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 ¿Qué es el perro cocina esta? A rehogar. Sí, está en un hogar, pero a rehogar. Ah, rehogar. Para allá está. Ahí la mamá lo está haciendo. Ah, pero lo está haciendo mamá. Lo está haciendo mamá. No puso la madre a cocinar en la tele. No, pero yo ayudo. ¿Así vos? ¿Quién te ayuda? Vos sostenés el celular. Yo estoy ayudando. No, y acá de poner los huevos hay que empezar a batirlos. Acá separo los huevos. ¿Y Juliana qué hace? Nada. Acá, eso, a batir los huevos. Ay, se me rompió todo. ¿Acaba esto? ¿Acaba esto? Juliana hace algo. Te toca algo hacer a vos. Juliana enfocada aunque sea algo. Porra, vos batí esto. Batía muy bien acá. Mi hermana va batiendo esto. Ponete ahí batir. Mostrala. ¿Cómo se bate? ¿Para qué? Otro huevo. Para más huevos. Más huevos. Ahí está. Uy, 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 uy. Que no. No sabía lo que yo creo. Está teniendo hasta la receta. Ah, la clara sola. Ah, la clara sola. Ahí está. Va la clara sola para que se infle. Ok. Ahí está. Bueno, ahí se metió. Bueno, ya fue. No se pudo. Bueno, la cosa es que hay que batirlo bien. Allá tenemos la cebolla. Qué seria. La amo. La cocina la cebolla. Ahora le agregamos la leche. Ok, leche. ¿Y qué va poniendo la leche? Leche. Que haga tu mamá. Dos tazas de leche. Vito, ¿qué querías decir? Una y media de la harina de maíz. Ok. No es lo mismo que la de la harina. No es lo mismo. Vamos a estar. En algún momento queremos hablar con la mamá de Ale. A ver un poco cómo es tener a la nena en casa después de mucho tiempo y todos los días. Hay que ver cómo es el día a día, la convivencia y de paso la conocemos. Le tenés que pasar los auriculares. ¿Te la doy ahora, mamá? El otro día no estabas presentable, pero ahora sabemos qué te preparaste. Mirá que hermosa la mamá de Ale. Se maquilló. Beto quería saber cómo es tener a las nenas en casa de nuevo. Sí, se maquillé, la arreglé. Bueno, estoy feliz de que estén conmigo acá. La verdad que estamos en familia, pasándola mejor que si estuviera estado sola, ¿no? Bueno, pero estoy feliz. Pues la tengo a las dos y ella que no estaba, que estaba también muy lejos, con más razón, a la Yuli. Claro, Yuli estaba en Europa justamente, en uno de los lugares más complicados y bueno, pudo volver. Claro, Yuli está, sí, pudo volver gracias a Dios, hizo el aislamiento obligatorio que tuvo que hacer, gracias a Dios sin ningún problema. Así que bueno, más feliz no puedo estar y agradecida a Dios y a la Virgen que están todos y todos bien. Bueno, después lo seguimos viendo ustedes, sigan preparando la sopa paraguaya a ver cómo termina. Después volvemos con las chicas allí en Formosa. Ahora sí es el momento de las Maglietti que están ahí en pantalla, se las ve Divina, Maglietti, Yuliana. Y la sopa paraguaya. Y la mamá, y la sopa paraguaya, ¿para cuándo? ¿Dónde está? Gracias, acá estamos con la sopa paraguaya, mirá. Acá está, lo único que falta es ponerla al horno, pero con eso ya está, eh. Y acá se está terminado, como un soufflé, pero se llama sopa paraguaya, no es de... Que es sólida. Acá está mi hermana, Yuliana, mi mamá que se llama Shirley, Shirley, Shirley. ¿No sabes cómo se llama la madre? Para mi papá, Dani, vení. Hola, viene mi hermano, este es mi hermano, vení. Este es mi hermano que se llama Dani. ¡Ey! ¡Una mantena! Y mi papá, Alfredo. A ver, Alfredo, ahí está. Esa es toda mi familia. ¡Qué viejo! Bueno, somos todos nosotros que estamos cocinando para cenar todos juntos esta noche. Muy bien. Pero tenés que tener un plato terminado, Alejandra, no sabemos cómo es la... Claro, yo la presenté con la barca, sí. Para ahora lo voy a poner, para aguantar, son 20 minutos que va, para que ahora lo voy a... Y se la come Montero. Pero que el padre y la madre boliviana hagan desgraciones. Ahí va, ahí va. Y eso va al horno. Claro, porque es sólida la sopa paraguaya, no es líquida con la sopa. O sea, Magui, te está contando. Le están faltando los 20 minutos. Claro, no es líquida. No, no. Es como un budín queda. Claro, después va 20 minutos al horno. Qué rico para mí. Y listo. ¿Lo acompañamos con algo o va sola? ¿Eso sería todo? Sí. Lo ideal es acompañarlo con asado, pero te lo podés comer solo, como vos quieras, con lo que vos tengas ganas, lo podés comer. Claro, se come como plato principal acá, en Formosa. Bueno, es un plato de Paraguay en realidad, pero a nosotros nos gusta mucho y lo hacemos también. No se habíamos imaginado por el nombre. Bueno, a ver, pasale. Hablamos. No puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Pasale el micrófono. Era como un poco obvio. Hablemos con Juliana también. Yo soy brasileña. Juliana, bienvenida a la Argentina. Vamos todos tan preocupados por vos que estabas ahí en Italia y pudiste llegar a último momento con el último vuelo. Estaban todos ahí en la familia preocupada. No, no. Sí, estaban todos nerviosos. Más te digo, por favor. Claro, porque ella estaba haciendo un curso allá en Europa y tenías una beca, algo habías conseguido de economía. Y bueno, por suerte pudiste regresar acá a la Argentina. Sí, conseguí una beca en la Universidad de Bolonia. Mira, mira. Aparte son inteligentes las magretas. Sí, sí, sí. Había conseguido una beca en la Universidad de Bolonia y... ¿Qué onda la salsa por allá? Yo me dediqué al estudio ahora. La salsa. Espectacular. ¿Sabes cómo comí, querido? Tengo que hacer dieta ahora. No puedo comer la sopa esta ahora. Y ahora que se planeó quedarse ahí... En realidad, el tema fue que la pasamos re mal porque teníamos miedo que no pudiera volver y bueno, y todo lo que significa estar lejos en un momento tan difícil. Así que, nada, pudo volver antes del tiempo de la cuarentena. Así que, bueno, ahí mi mamá se asustó mucho y bueno, prefirió que hizo todo para que pueda volver. Así que ya está acá, ya hizo el aislamiento, ya pasaron más de 14 días, ya está todo bien. Así que contentos y festejando también. El día que salió el aislamiento lo festejamos también todos juntos. Pero contá la verdad, que la metieron en el quincho los 15 días. Contá la verdad, en el quincho estuvieron los 15 días. Ah, sí, la dejamos en un quincho 15 días. Nadie ni la tocó, ni la saludó nadie. Le ponían la comida en el medio del patio y ella buscaba su comida. Y estuvo, pobrecita, 15 días sola en el fondo. Y se comunicaban por WhatsApp nada más. Porque, bueno, ahí le prepararon el baño, tenía como un lugar ahí para estar, la cama, todos juntos. Pero no salió de un quincho con vidrios por 15 días. Todo el mundo le hablaba detrás de un vidrio. Qué terrible, pobrecita. ¿Y cómo está la convivencia? Porque hacía mucho que ustedes no convivían todos juntos en la casa ahí en Formosa. ¿Cómo estaba la convivencia? Más o menos, mucho ruido, mucho ruido, mucho teléfono, mucho WhatsApp. Pero entre ustedes se baña un poco. Pero entre ustedes se pelean. ¿Quién es el más que los otros? Eh, sí. Sí. Nos peleamos todo el tiempo. No me deja hablar por teléfono. No me deja escuchar música fuerte. No me deja hacer nada. Y mi hermano lo mismo. O sea, todos quieren dormir temprano y yo me duermo tarde. Fui a molestar. Aparte, mi curso sigue online. Mi maestría sigue online y ella habla por teléfono, grita, todo el tiempo grita. ¿Grita? No le puedo decir nada porque se enoja. Sí, ya sabemos que se enoja. Ya la conocemos. Ya la conocemos que es bastante brava, Maglietti. Se hace la bonita. Me da la razón, por favor. Claro, no, pero llévenla para allá. Ya está. Sí. Bueno, chicos, han estado brillantes. Una semana conviviendo con ella. Una semana toda aislada. Zafé. Bueno, un beso para Shirley, tu mamá, para tu papá, Alfredo, para tu hermano. Ojalá pronto vuelvas acá a Buenos Aires, Ale. Nosotros la extrañamos porque la vemos una hora por día, nada más. Que se vaya. Que se vaya. Me parece que la convivencia viene bastante complicada ahí en la casa de todos juntos. No me van a echar de acá, no me bancan. Y vos sos brava, Maglietti. La mamá era el quincho. Yo estuve con vos un fin de semana y también, ya no te aguantaba más. Aparte, no limpio, no cocino, no hago nada. Mamá, que se vaya el quincho. Ella, el quincho. La van a matar el aislamiento a Maglietti porque sí. Bueno, chicos, un beso, un saludo. Los saludamos que ya nos estamos despidiendo. Ya termina Bendita de Viernes. Un beso muy especial, chicas. Gracias, gracias por, bueno, mostrarnos cómo hacían esta sopa paraguaya desde allá. Gracias.